Venga, dice... Un recipiente cilíndrico de un metro de radio y 1,5 metros de altura contiene una disolución de cloruro de sodio con una concentración de 5 gramos litro. Tengo un cilindro que tiene de radio un metro y de altura 1,5. Y me piden la masa de sal que hay en el recipiente y me dan la concentración que es 5 gramos litro. Entonces calculo cuántos litros hay. Tengo que calcular el volumen. ¿Cómo es el volumen? La masa y la disolución. ¿Cómo calculo el volumen de un cilindro? La fórmula es pi por el radio cuadrado por la altura. Primero tengo que calcular el volumen, que sería pi por 1 al cuadrado por 1,5. Adiós, Pacheco. Mañana tenéis que tener que poner el papelito. Adiós. Estos son 4,71 metros cúbicos. Luego lo tengo que pasar litro. Un metro cúbico, ¿cuántos litros son? Son 1.000 litros. Entonces, 4,71 metros cúbicos son 4.710 litros. Y ahora, si la concentración voy a poner C, gramos litro, para calcular los gramos, tengo que multiplicar la concentración por los litros. Es decir, sería 5 gramos litro por 4.170 litros. Son 20.850 gramos. Si lo pasa a kilos, ¿cuántos serían? ¿Por qué? ¿El qué? ¿El qué kilos? 7,65 kilos. Venga. 1.